Con fuerza y voluntad se puede, o sea, yo pesaba 167 kilos y ahora me estoy preparando para Ultraman, que es una de las pruebas más duras que hay en el mundo. Ponerte, ponerte y ponerte y no dejarlo. Reducir cantidades y andar el más por menos que digo yo, o sea, un poquito más de deporte y un poquito menos de cantidad. Me dedico a su mirada de seguro titulado y la verdad es que estaba subiendo a una cuarta planta a hacer una visita, esto o lo otro, y cuando llegué arriba, entre que fumaba, lo gordo que estaba, pues tuve como 10 minutos sentado en la puerta, porque es que me ahogaba, me ahogaba y no podía ni hablar. Entonces digo, como llame a la puerta, no puedo hablar. Y ahí fue cuando me saltó la chispa que decía, te me haces un pensamiento, tío, porque ya es que... Empecé reduciendo, lo que pasa es que te vas estancando, o sea, tú empiezas en 160 kilos, 165 creo que era, vas hasta 150, ahí me estanqué un poquillo, y ahí fue cuando ya empecé a hacer un poquillo de deporte, porque también con que vas perdiendo, pues dices, bueno, me voy a apretar un poquillo porque si no se me va a quedar todo descolgado, ¿no? Y empiezas ya a correr. Sí, la resistencia, yo soy mucho demente, o sea, yo me pongo a correr y a mí no me cansan las piernas ni me cansan los pulmones, sino hay mucha gente que se agota por la mente, que dice, me duele, o esto... Eso, mentalmente, eso es muy fuerte, o sea, tú me pones a correr una maratón y a lo mejor voy reventado, pero no paro. David, el monitor que me está enseñando, me está poniendo el hombre entrenador al día, y sobre todo estamos dando técnicas. Empecé hace un par de semanas a hacer técnicas, 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 sobre todo para deslizarme y poner agua. Ahora normalmente estoy haciendo unos 3.000 metros nadando, en dos sesiones, 1.500, 1.400, otros 1.500, y luego estoy haciendo la bicicleta, dependiendo, tengo salidas cortas de 60 kilómetros y tengo salidas largas de 120, 110, la carrera, lo mínimo que suelo hacer son 15 y 16. El objetivo primero es terminarlo, o sea, cuando te plantean distancia 515 kilómetros, dices, voy a terminarlo. Luego ya según vayamos viendo, si yo veo que voy a apurar ahí, yo con el cuarto, lo que sea, pues intentaré meterme ahí, pero en principio mi objetivo es terminarlo. ¡Gracias!